El crecimiento de la economía en el año 2018 fue de 2.7%, informó el DANE. Este nivel estuvo acorde con lo esperado por los analistas y significa que hubo una leve reactivación. El director del DANE hizo pública la cifra de crecimiento económico, que estuvo acorde con la esperada por los analistas. Al 2.7%, es decir, prácticamente el doble de tasa de crecimiento para 2018. En Administración Pública y Defensa, planes de seguridad y educación, así como comercio y reparación de vehículos, hubo crecimientos importantes en 2018. Una recuperación de las actividades del sector manufacturero, específicamente la producción de bebidas y alimentos en el país. Sin embargo, el DANE modificó el crecimiento para 2017 porque corrigió inconsistencias. La reforma tributaria de 2016 se afectó al crecimiento posterior. Pasando del 1.8% a una cifra ya más cercana a la realidad de crecimiento del 1.4%, por una interpretación errónea que se hizo en la pasada síntesis de cuentas nacionales, en cuanto al impacto que tuvo la reforma tributaria sobre el recaudo de impuestos. Algunos analistas y centros de estudios califican el crecimiento como positivo. Una senda de recuperación de la economía colombiana, que además esperamos este año crezca a niveles del 3,3%. Para otros sigue siendo muy tímido y aunque hay reactivación del sector manufacturero, dicen que no es suficiente. El 69% de todo el PIB es consumo de los hogares. Las importaciones han crecido más que las exportaciones y el consumo interno, principalmente el gasto de los hogares, fue dinámico.